Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, regresó el pánico a Reynosa, Tamaulipas. Esto por la explosión de gas. El resultado, tres personas muertas. Una explosión se registró en una plaza comercial ubicada en el Boulevard Hidalgo y Vergel, en Reynosa, que dejó como saldo tres muertos y 16 heridos. Además escuché, mis piernas aguantaron, pero el tobillo se me dobló un poco, realmente. Pues sí, yo fui el único que salí bien. Todos los demás estuvieron ahí prensados. Yo soy el único que... yo porque venía en la escalera nada más. Había dos personas arriba. El gobierno de Tamaulipas informó que el Centro de Control, Comando, Computo y Comunicaciones, C4 del Sistema Estatal de Seguridad Pública, confirmó que este jueves 15 de mayo, a las 12.42 horas, se registró esta contingencia. La explosión extraoficialmente es atribuida a la acumulación de gas en uno de los locales de la plaza comercial, presuntamente en un restaurante de comida china, lo que provocó que parte del inmueble colapsara. Cuando se oyó el golpe, todos los dios se nos cayeron encima, ya no supimos más. El gobierno de Tamaulipas confirmó tres muertos y 16 lesionados por la explosión. Son aproximadamente unos 25 o 30 vehículos los que resultaron dañados, incluyendo la caseta de vigilancia también de aquí, de la colonia que está aquí pegada, y por los locales comerciales que están aquí, que son ocho locales chicos y los que estaban de aquel lado. Informó César Gómez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.